¡Hola! ¡Vámonos a la cor! ¡Aquí gente! ¡Casamarca! ¡Vámonos a la cor! Una calle, otra vez, llego a caminar Como cada tarde a ningún lugar Solo acompañado de tu recuerdo Y me quedo este niño de la ciudad De estar ahí, puedes estar equipment Solo hay Judas ¡Conmediato, proscío! ¡Vámonos a la cor! ¡Vámonos a la cor! ¡Vámonos a la cor! ¡¿Vámonos a la cor! ¡Yo te pondo en mi casa! ¡Eh, largáramos, proclamaciones! El segundo clásico Pablo Vier y Coloco a Coriacar es Bauti, sulleca ¡Bauti, sulleca! ¡Bauti, sulleca! ¡Bauti, sulleca! ¡Bauti, sulleca! ¡Bauti, sulleca! ¡Bauti, sulleca! ¡Sompe, sople! ¡Brillante! Enseñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol no sé si se vuelve de hielo Enseñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mí Que en mi corazón no sé si es un mundo que no tiene cielo Despertando, despertando